Ya 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 llegó el avivamiento Ya 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven 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 Espíritu Divino Ven 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 Apodérate de mí Ven 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 Espíritu Divino Ven 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 Apodérate de mí Apodérate 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 de todo mi ser Apodérate 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 de todo mi ser Ven 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 Espíritu Divino Ven 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 Apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey